Maluma, hola, de Madrid. Julio, ¿cómo estás, mi hermano? Que hubo, mijo, qué canción más linda esta, tengo un amor muy bonita. Muchas gracias, muchas gracias, esa canción la compuse justo cuando estaba haciendo el disco Pretty Boy, Dead Boy, y es una canción que le compuse a mi mamá, a mi madre. Pues muy bonita, debe estar su mamá feliz de tener ese amor de hijo. Bueno, Maluma, estoy leyendo que está en España porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete conciertos. Sí, sí, Julio, feliz, feliz de estar por primera vez en Europa, realmente esta es la primera vez que vengo a Europa, y ahora vine como a calentar motores, vengo a hacer una rueda de prensa, una firma de autógrafos aquí en Madrid, y también en Málaga, luego visitaré Barcelona, pero en octubre, la primera semana de octubre, comenzamos con la gira Pretty Boy, Dead Boy, aquí en España, y estoy feliz, Julio, muy agradecido porque la percepción y el recibimiento de mi música aquí ha sido algo que no me esperaba. Pues es que estoy, es que con usted nada se espera, con usted nada se espera, lo de México nadie lo esperaba, lo de Luna Park en Buenos Aires nadie lo esperaba, pero es que usted se le va a meter al Palacio de los Deportes, el Berkley Card Center de Madrid, que está ahí cerca de la calle Goya. Fernando, ¿ahí cuánta gente cabe? Ahí caben normalmente unas 18.000 personas, pero no sé cómo vayan a disponer el concierto, porque puede que incluso amplíen si meten también las sillas, digamos, donde habitualmente está la cancha de baloncesto. Esto es una locura, Maluma. En España 18.000 personas, ¿sabe cómo van las boletas? Sí, me dicen que muy bien, casi soldado, Julio, y en las demás ciudades también. Yo creo que pues es una bendición muy grande porque imagínate, como te cuento, nunca había pisado Europa, y cuando vine, vengo unas semanas antes de mis conciertos, me dicen que la boletería va muy bien, y no, pues yo muy agradecido, eso parece un sueño hecho realidad. Sí, ahora, también estoy viendo, Rafa, que el San Jordi de Barcelona es un sitio grande, ¿o no? Sí, ves, es el palacio donde que se hizo para los Juegos Olímpicos de Barcelona, enorme, enorme. Va a estar en un pabellón de la Feria de Valencia, va a estar donde hacen el Festival de Río de Zaragoza, va a estar en el Palé de los Deportes de Tenerife, le están apostando durísimo. Maluma, en este momento usted lo que está haciendo es, en España, entonces, promoviendo la gira. Así es, y promoviendo el disco, porque por fin llegó el disco físico aquí a Europa, entonces, pues vine estos días antes a hacer filmas de autógrafos, y te repito, a conocer un poco el terreno, a promover mi gira, y, bueno, a ver cómo nos portamos, y cómo se porta el clima de España, que en este momento está caliente, muy caliente. Hace poco vimos una fotografía con Ricky Martin, decían que viene una colaboración con ustedes dos. ¿Nos puedes dar un adelanto de lo que viene? Sí, claro que sí, es el nuevo sencillo de Ricky, tuve la oportunidad de compartir, pues, con Ricky en el video, ya lo grabamos en Miami, una canción que se llama 20 para acá, y seguro va a ser un éxito, porque todas las canciones que saca Ricky Martin, y ahora que tengo el honor de compartir con él en su nuevo sencillo, va a ser un éxito más de Ricky. Mientras que llega ese éxito, seguimos con Pretty Boy, Dirty Boy, y esta canción con Arcángel. Maluma, el Pretty Boy. Se dice que parte de lo que ha impulsado mucho tu carrera, la persona que ha estado detrás, ha sido justamente tu tía Judy Arias y su esposo. ¿Cómo es la relación entre ustedes? Muy bueno, pues, hace unos meses atrás dejé de trabajar con Juan Parra, que fue la persona que comenzó conmigo en mi carrera, pero igual, pues, con mi tía siempre he tenido la mejor relación del mundo. Mi tía es para mí todo, mi alma gemela, mi mejor amiga, una mujer que me apoya en todas las decisiones, en todo lo que he hecho en mi vida, en mi carrera, y a ellos les tengo que agradecer quien soy hoy en día. Entonces, pues, desde un principio estuvieron, y definitivamente gracias a ellos soy lo que soy hoy. Y para la siguiente canción vamos a presentar una colaboración de Parruco, de Puerto Rico. Y pusimos esta canción porque la siguiente pregunta viene desde Puerto Rico, Astrid. Asimismo, hablando de colaboraciones, Maluma, al principio de la entrevista pudimos escuchar una canción con Leslie Grace, te saca mucho de lo que viene siendo tu género musical y te entra a la bachata. ¿Cómo fue esa colaboración y por qué escoger a Leslie Grace para cantar contigo? Bueno, cuando estaba haciendo el disco, yo quería que fuera, no fuera solamente un disco de reggaetón, no, quería mostrar un poquito la versatilidad que yo tenía al hacer música y quería hacer una bachata y el mejor puente para llegar a una bachata. En ese entonces, pues, y ahora, claro que decidí tener a Leslie Grace. Por eso mismo, para hacer ese puente, esa comunicación a la bachata, aparte que le daba un toque muy especial. Es una mujer que canta hermoso. Y hace poco tuvimos la oportunidad de compartir en su nuevo sencillo que se llama Aire. Y, bueno, pues, la gente ya nos había escuchado en esa canción, en Tengo un Amor, y aquí en Aire también me gustó muchísimo. Entonces, yo la quiero mucho, la aprecio muchísimo. Y, como le digo yo, ella en este momento es la princesa de la bachata y le deseo mucho el equipo siempre. Maluma, usted lleva ya tres años largos, casi cuatro de carrera, arriba en el top, top. ¿Cómo es que ha tardado tanto tiempo en venir a Europa de gira? Bueno, precisamente por lo mismo, por el tiempo. Eso era lo que estaba sucediendo. Siempre que queríamos venir, pasaba algo, salía a más conciertos, tenía que grabar el disco, pasaban mil cosas. Pero creo que fue el momento indicado. Entonces, también, pues, la espera, no solamente desesperada a mi fanático aquí en España, sino que a mí también. Yo quería venir siempre y nunca se podía. Pero ahora fue en el momento indicado. Maluma, desde Panamá te pregunto. Aquí hubo una incidencia y una confusión en la última oportunidad que nos visitaste. ¿Te veremos pronto nuevamente aquí en Panamá? Bueno, si me quieren recibir en Panamá, yo feliz. Y si tienen que volver a hacer un concierto allá, voy a estar siempre. Es un pueblo que yo quiero, admiro mucho y que me ha dado muchas alegrías. Lastimosamente, por confusiones de lo que pasó la vez pasada y porque él tiró el agua sucia a mí, pues, muchos panameños cambiaron de pensamiento hacia Maluma. Y eso es algo muy triste, ¿no? Pero, sin embargo, siempre que dejan la oportunidad y me invitan a Panamá, voy a estar allá. Desde acá desde Miami tengo dos compañeras que están baviadas por ti. ¿Quieren saber cómo está el corazón de Maluma? Porque no sabemos mucho de la relación amorosa tuya, Maluma. Bueno, yo en este momento, como hace cinco o seis años, sigo soltero. Sigo soltero, enfocado en mi vida, en mi trabajo, en mi música. Obviamente, pues, soy como un joven, como un corriente, como cualquier otro que quiere enamorarse, quiero vivir otras cosas que no sean mi carrera. Pero, bueno, en este momento creo que es primordial tener ese enfoque en mi carrera, desarrollarme un poco más para luego tener un poco más de tiempo y compartir con alguien. Pero en este momento estoy soltero y viajando y viviendo en un avión. Sí, y también de pronto está parado y llega Sara Corrales y le da un beso impresionante. ¿Eso le pasa todos los días? Claro, Julio, ¿no? Y pues me toca devolvérselo, ¿me entiendes? Entonces, entonces me toca y ya no tengo otra opción. Bueno, ¿usted ha escuchado hablar de unos vehículos de lujo muy famosos que se hacen en Italia, que son los Lamborghini? Claro. Sí, Lamborghini, que los tienen solo las celebridades como usted. Sí, Lamborghini, claro. Bueno. El señor Lamborghini, es decir, el famoso diseñador y fundador de esa casa, tiene una nieta. ¿Tiene una nieta? Mi otra. Ah, usted ya sabe para dónde vamos, ¿no? Eletra Miura Lamborghini. Solo tiene 22 años, la heredera de Lamborghini. Y le hicieron una entrevista hace poco, y ella dijo que sueña con usted. ¿Cómo le parece? Ah, bueno, sé si no lo sabía. Yo creí que era fanática de mi música, pero... No. No. Ya no lo sabía. Está con nosotros a esta hora. Eletra Miura Lamborghini. Buongiorno. No, ay, Dios mío. Ah, ahí lo tienes, todo suyo. Es de taquicardía. ¿Taquicardía? Mami, ayudo. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo te vas? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, con ganas de conocerte. Y hazte un abrazo. Ay, el placer es mío. Yo también estoy en España. Estoy de placer, señoría. ¿En dónde estás? Ahora en Vitoria, pero mañana vuelvo a Madrid. Ah, bueno, yo mañana salgo a Málaga. ¿Cuándo te voy a conocer? Ah, no sé, cuando quieres. Yo en México me voy en un mes, creo que estoy en Italia cuando quieres. Pero... Bueno, pues... Venga, venga, le ayudo, Maluma. En letra. ¿Y no quiere ir a Málaga mañana? ¿Por qué no? Maluma. Mañana tengo que volver a Italia, pero ¿por qué no? Podría... Sí, Maluma, ya le solté el capote. Maluma, esto, esto, ¿no? Pero, bueno, si quiere, mañana nosotros tenemos una firma de discos en Málaga. Si quiere acompañarme, me deja saber y ya, nos vemos allá. A ver, ya lo mire, me encantaría. Ahora veo lo que tú lo hacías. Me encantaría. En letra, ¿de cuándo su enamoramiento con Maluma y por qué? Porque, bueno, yo, por ejemplo, en Instagram no estuve a ninguno. ¡Ay, ay, 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 ay. Pero él me da muchísima, como, alegría y pienso que a mí no me gusta saber lo que hace la gente de su vida. Pero él me da, me llena, no sé, de alegría. De alegría. Es muy, sí, exacto. Y cómo... Muy genuino. Señora Lamborghini, ¿cómo fue, Miura Lamborghini, cómo fue el sueño con Maluma? El sueño con Maluma. Espera que me están grabando. ¡Vete, vete! ¿Qué? 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 Bueno, yo soy un italiano muy caliente, Capito. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Pero entiendo que es muy caliente, pero que además no solamente le gustan los hombres, ¿no? Bueno, pero son los que son como Maluma, me gustan, ¿no? Ah, güey. Qué interesante. Interesante, Julio. ¿Qué tal la sorpresa que le tengo, Maluma? No, tengo ganas de darte un abrazo a ti también, Julio, por demasiada sorpresa. Ah, en letra, ¿se sabe alguna canción de Maluma? ¿Alguna en especial que le guste? Claro, que la canto súbito. ¿Cómo se llama? Que Camila, que Camila manda a decir que no cuenten con ella. Que Camila no va a ese trío. Que Camila quiere a Maluma sola. ¿Quién es Camila? Uy, ¿quién es Camila? ¿Quién es Camila? Es celosa. Camila es una compañera nuestra que también sueña con Maluma. No, 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 no me digas. Tengo que pegarme. No, pero ella está más en la parte fantasiosa. Ah, entonces quiere conmigo también. No, 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 no. Linda, es muy linda Camila, es muy linda Camila. Es muy bonita Camila, pero ella tiene su mente en otras cosas. Pero ella juega, juega la fantasía con Maluma de manera inocente, inochente. Ah, inocente, claro. Ah, yo también. No, Julio, déjame decirte que a mí también por este lado como que me dio calor también. Pero Maluma, usted ya vio a Eletra, ya ha visto las fotos de ella, ¿no? Sí, claro, es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Hace un tiempo que alguien, un amigo mío me dijo que pues ella seguía solamente una persona en Instagram y esa persona era yo. Y cuando entró a ver, vi quién era, vi que también perteneció a algún programa de televisión de MTV y esto. Y sí, 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 sí la conocía ya, la distingo. Bendito, bendito de la línea. Sí, sí, aquí hay mucho nerviosismo, Alberto. Esto es lo que se llama una línea caliente en este momento. Todo está, todo está bien. Bueno, qué buen negocio ese, ¿verdad? Sí. Hola. Eletra, Eletra, ¿cómo se llama la canción de Maluma que le gusta? ¿Eletra? ¿Misenti? Eletra, vamos a volverle a marcar a Eletra. Bueno, le voy dando un dato mientras que vuelve Eletra, Maluma. El papá de ella se llama Tonino Lamborghini. El abuelo se llama Ferruccio Lamborghini. Cada Lamborghini que venden vale medio millón de euros, Maluma. Ay, Dios mío. Se lo cuento como amigo, ¿no? No, yo con estas ganas que tengo de Lamborghini, ¿no? Sí. Pero del carro, pues. Sí, del carro, del carro. Dios mío, Félix. Esta W. Celestina, sí, no la conocía yo. No, a ver si nos apaña algo, aunque sea con el C.A. 580, una cosa así. W. Celestina de ricos y famosos, esto sí es... Félix, ¿pero ya la vio? Sí, 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 acá estoy ya. No, 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 no. ¿Qué piensa Félix? ¿Qué piensa Félix? De paisa a paisa. No, papá, estás demorado, papá. Pues vamos bien por ahí, ¿no? Un segundo que ya tengo el letra otra vez. El letra, ¿cómo se llama la canción que le gusta de Maluma? Bueno, yo te digo solo, y ahora estoy aprendiendo a cantar desde como un año. Yo canto solo, solo, solo canción de Maluma. A ver. ¿Cuál te gusta muchísimo? Sí, ¿cómo se llama? La que me queda perfecta es una aventura y me gustas tanto. Bueno, ¿cuál cantamos? ¿Aventura o me gustas tanto? Me gusta, me gusta. Pero, ¿aventura la de mi disco o aventura la que es con Tomás? La aventura que hace... ¿Con Alexis y Fido? No, exacto. Ah, aventura con Alexis y Fido. Que ella tiene el dueño. ¡Ayudo! Pero yo contigo sueño más. ¿Y qué hacer con esa locura? ¡Ayudo! Me sorprendo si no te tengo... Está gritando. Esa. ¿Qué letra? Increíble. Ayudo, estoy muerta. Está muerta. Muerta, estoy llamándote muerta. ¿Quiere que le cante una que se llama Me gustas? Te la dedico. A ver, cante... Porque me están maquillando y no es muy... No, interrumpa eso, el letra. Esto es más importante. Exacto. Cántele usted a Maluma ahora, el letra, por favor. Per cortesía. Cántale. Dale. Ayudo. Tú me gustas... No, 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 no. No. A ver, Maluma. Maluma, ayúdenle. Cantamos los dos. Cantamos los dos. Listo. No, los dos, los dos. Dale. Dice. Una, dos. Tú me gustas tanto. Tú me gustas tanto. De una manera un poquito armada. Y aunque no me creas... Un día... Yo te voy a enamorar. ¿Algún día me vas a enamorar? Ah, bueno, pero Julia cambió la letra ahí. Ella cambió la letra, eso no dice la canción. Te lo juro que tengo, tengo taquicardia. Taquicardia. Ay, Dios mío, estoy moriendo. En letra, fuera de Maluma, ¿hay alguien más en su corazón hoy? No. No. Ninguno. ¿Su corazón es...? Yo soy muy microondas, microondas soy. Muy... Yo soy microondas. Ah. Eso que tiene... Caliente. Ah, muy caliente. ¿Por qué? No. No. Caliente, pero no cocina. Ah, ok. Sí, sí, sí. Soy muy... Muy bueno. ¿Cómo se dice? Soy... Muy respetuosa. Ah, respetuosa. Ah, muy fiel igual, ¿no? Si es amor, es amor. Si no, nada. Muy fiel. No sé que no. Y si es amor, si es amor, dice ella. Ah, bueno. En Colombia eso también tiene su nombre. ¿Qué? Eletra, voy a dejarla conectada en privado con Maluma para que cuadren el viaje a Málaga. ¿Le parece bien? Me encantaría. Sí. Perfecto. ¿Está usted sola o está con alguien más, Eletra? ¿Ahorita? Sí, ¿con quién está? Ah, me está maquillando porque estoy al Festival de Vitoria. De Vitoria, Festival de Vitoria. Eletra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. ¿De qué color es un Lamborghini? Yo tengo de todos los colores. De todos los colores, los tiene todos. Los tiene todos. Maluma. A ver, le gusta el rojo. Ah, le gusta el rojo. Yo no canto tan bien, Julio, pero tengo también mi encanto, ¿eh? No, usted tiene un Seat 500, olvídese. Maluma, ¿se puede despedir de su admiradora número uno, Eletra Miura Lamborghini? Claro que sí. Eletra, te mando un beso muy grande, pues ahorita quedamos conectados en privado para que podamos el viaje mañana. Yo también. Es un placer, de verdad. Muchas gracias. Con cariño. Eletra, y nos cuentan después, ¿no? ¿Cómo les fue? Claro. Ah, sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Gracias, de verdad. Bueno, Eletra, no me cuelgue, por favor, para comunicarla con Maluma. Bueno, Maluma, nos vamos. Nos cuenta, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, Julio, por esa magnífica conexión. Salosas todos. Maluma, estoy leyendo y difícilmente ella se fija en un hombre. ¿Sí? Sí. A ella le gustan mucho las mujeres. Mucho. Ah, bueno. Bueno, interesante. Muy interesante, Julio. ¿Qué dato? Sí. Maluma, suerte en Málaga. Dale, hermano, muchas gracias. Saludos a todos ahí. ¿Y hoy dónde está Maluma? Estoy en Madrid. Ya mismo salgó para una firma de autógrafos aquí en Madrid. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Corta Inglés de Princesa. Ah, Corta Inglés de Princesa. Perfecto. Mucha suerte y perdonará, ¿no?, la conexión. No, sí, Julio. Tranquilo, no tienes por qué disculpar. Chao, Maluma. Chao. 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 Chao.